Dime si en tu boda te extrañaste a alguien, te aseguro que faltaba yo Dime si en Europa conseguiste amarlo, y esa noche no pensaste en mi Dime si tus joyas te hacen olvidarme, y en tu gran mansión eres feliz Dime si Chanel te quito lo triste, o a mi me gustabas con amor Tu futuro está asegurado, tu tristeza viaja en carro, y mi amor viaja en camión Tu tienes todo, pero falto yo Pregúntale a Chanel, que te diga, que te explique como dejar de querer A este tonto que aun te ama, y que trabaja como wey, que no pudo ni comprarte Una casa de juguete, mucho amor, poco billete Pregúntale a Chanel, que te diga donde vende, algo que ayude a olvidar El dinero no es problema, hoy tu lo puedes comprar No me alcanza lo que tengo, tu amor tiene un alto precio Que yo no puedo pagar Pregúntale a Chanel, que te diga, que te explique como dejar de querer A este tonto que aun te ama, a este tonto que aun te ama, y que trabaja como wey Que no pudo ni comprarte, que no pudo ni comprarte Una casa de juguete, mucho amor, poco billete Pregúntale a Chanel, que te diga donde vende, algo que ayude a olvidar El dinero no es problema, hoy tu lo puedes comprar No me alcanza lo que tengo, tu amor tiene un alto precio Que yo no puedo pagar En smalluur, que tu lo puedes comprar No me alcanza lo que tienes, no me alcanza lo que Que yo no me a que tandem no pude